bienvenido al módulo de windows 10 herramientas de internet a este su vídeo número 4 de este módulo vamos a estar viendo un momentito acerca de lo que es windows 10 herramientas de internet el uso de paint antes bueno a partir de estos vídeos voy a estar quitando un poquito la imagen que está abajo porque necesito más espacio en lo que es la pantalla y además recuerden de que cada clase el objetivo que tiene es manejar el entorno de windows también quería mencionar de que una clase puede tener dos vídeos y en este caso la clase 2 tendrá también dos vídeos que lo vamos a estar viendo ahorita en este caso es el uso de paint bien desde la versión de windows 7 no ha cambiado mucho siempre tiene su interfaz de cinta de opciones agregó pinceles artísticos y es lo que vamos a estar viendo dentro de un momentito verdad recuerden que para sacar paint nos vamos a ir aquí a nuestro botón de inicio y en el botón de inicio podemos hacer clic y digitar de una sola vez paint pero como nosotros lo hacemos de una manera correcta también podemos hacerlo clic acá en la búsqueda de windows y de un solo digitar las tres letras de nuestro programa paint lo que vamos a estar haciendo es hacer algunos trazos básicos para que ustedes se queden practicando después y manejar el mouse es lo que necesito en este momento que lo aprendan a manejar bueno tenemos acá un poquito las opciones que podemos tener por ejemplo en nuestra cinta de opciones tenemos el botón de archivo inicio y tenemos ver el inicio en esta parte que tengo ahorita acá nos vamos a ir la parte primera de el lápiz lápiz sirve para hacer unos trazos básicos como pueden ver va a costar un poquito es una forma básica también tenemos la parte de pinceles ya en la forma de lápiz para cambiar un poco más entonces ya puedo dibujar un poquito más si quiero algo puedo cambiar los diferentes tipos de pinceles si necesito verdad ahí pueden ir viendo poco a poco ir cambiando un poco los pinceles que ustedes quieren y el objetivo va a ser que ustedes puedan practicar y usar el mouse y estarlo arrastrando verdad bueno pueden practicar todos estos tipos de pinceles la diferencia de cada uno se van a dar cuenta que tiene cada cada parte también hay formas básicas que podemos tener por ejemplo líneas y si se dan cuenta en las propiedades también podemos cambiar aquí las propiedades el tamaño de línea que queremos ir poniendo líneas delgadas o líneas gruesas verdad si ya no quieren tenerlo acá bueno podemos hacer más grande nuestra área de trabajo al área que ustedes quieran puede ser toda esta parte de acá o sólo la parte que ustedes quieran y si ya no quieren tener estos lo que han estado dibujando pueden borrarlo que con la tecla en algunas versiones con la tecla control y más puede cambiar en lo que es el borrador y aquí también miren tengo presionado control y voy haciéndole clic a la tecla más y el borrador fue haciéndose más grande con control menos el borrador se va haciendo un poquito más pequeños pero si no quiere estar borrando lo que puede hacer es un archivo nuevo y el archivo en nuevo y le pones por ejemplo no guardar o guardarse en este caso lo que yo le voy a poner no guardar porque quiero que me aparezca otra vez como estaba al inicio bueno puedes empezar a hacer lo que tú quieras algunas figuras si quieres tenerlas y más figuras esas son figuras ya predeterminadas pueden cambiar también color y puedes ponerle relleno nota que cambié la opción de relleno y tengo el color rojo se lo puedo poner aquí este es el color secundario puedo cambiarlo con clic derecho por ejemplo si aprieto un clic derecho acá nota como tenía el color y lo seleccioné y después el color que quería cuando hago clic derecho se va a ir seleccionando el otro color y si hago clic izquierdo va a ser el color 1 y clic derecho color 2 sin embargo a mí me gusta tener un color blanco porque es el color realmente estándar el que me gusta tener como color principal es este bueno guardar lo que guardar lo que es tu trabajo vamos aquí archivo la opción guardar como y vamos a seleccionar cualquiera de estos formatos sería bueno que en internet investigarás que es un formato png jpg aunque aquí más o menos te va indicando qué significa te recomiendo que ocupe ya sea png o jpg en mi caso me gusta bastante ocupar cuando un trabajo ya está terminado el formato jpg entonces archivo guardar como y eliges el formato en este caso jpg y decimos donde lo vamos a guardar lo podemos guardar en este equipo en la carpeta imágenes le puedes poner ejercicio 1 por ejemplo no se te va a olvidar donde lo estás guardando este equipo imágenes y le das clic en guardar el formato aquí te dice donde lo está guardando muy bien cuando yo vengo acá y me voy a imágenes te das cuenta que aquí lo tengo lo puedo abrir vamos a ver cuál como tengo establecido la manera de abrirlo lo puedo abrir con esta opción mira a mí me gusta abrir con el visualizador de fotos de windows ya lo tengo entonces de esta manera lo podemos estar viendo lo que tenemos si yo quisiera ponerlo por ejemplo como fondo de escritorio aquí está mira voy a irme aquí está como fondo de escritorio pero lógicamente tú ya sabes cuál es el que tengo como fondo de escritorio entonces voy a dejar siempre el mismo pero ahí está la opción para que la puedas ocupar volviendo a pain ya queremos algo nuevo yo no me pregunto guardarlo porque ya lo habíamos guardado y a partir de ahorita el objetivo va a ser que tú te quedes dibujando guardando los dos dibujos puedes ocupar los que tú quieras haz dibujos muy bonitos que tú quieras tener en realidad te va a ayudar bastante el uso del mouse dale color a lo que tú estás haciendo y a practicar más este uso de mouse para que puedas ir mejorando en tu entorno bien esto ha sido todo por este video suscríbete también a mi canal si deseas y no te olvides de darle like y de estar pendiente del próximo video a practicar la herramienta de pain hasta el próximo video hasta la próxima